Mi compañera Alexandra Amao, buenas tardes, te escuchamos. Gracias Dani, muy buenas tardes y a todo el auditorio para informar que el juzgado primero de distrito en materia penal negó una suspensión definitiva de amparo al exsecretario de gobierno Manuel González contra cualquier acción legal que resulte en su contra. ¿Pero qué quiere decir este alcance o esta negativa que dieron las autoridades federales? Bueno, pues principalmente lo dejan desprotegido ante una orden de aprehensión en su contra, una comparecencia o en sí cualquier acción legal que quieran emprender en contra del exfuncionario. Es decir, que si en algún momento lo requieren para declarar, él no tendrá ningún argumento o recurso que lo proteja ante esta negativa de la que ya hemos dado cuenta. También Dani, hay que resaltar que hace algunos días, específicamente el pasado 22 de marzo, el gobernador Samuel García aseguró que iría contra varios exsecretarios de la entonces administración de Jaime Rodríguez Calderón, quien lleva preso aproximadamente 20 días en el penal 2 de Apodaca por delitos electorales. Entre las declaraciones, él señalaba a González, quien por cierto también fue gobernador interino, cuando el exmandatario se fue a la campaña presidencial en el año 2018. También es investigado, por cierto, por ser de los principales en la lista que recabaron los broncofirmas para este efecto de la campaña presidencial y que sacó a la luz el desvío de recursos públicos, humanos y materiales. Por lo pronto, esta suspensión deja desprotegido al exsecretario de gobierno, Manuel González, también llamado número 2 a bordo de la administración pasada de Jaime Rodríguez Calderón. Mientras tanto, vamos a estar pendientes qué es lo que resulta si en los próximos días lo llaman a comparecer ante estos delitos en los que ahora el exgobernador Jaime Rodríguez Calderón se encuentra preso por estos delitos electorales.